Eliminar el impuesto sobre el valor añadido para los productos pesqueros podría llevar a un aumento del consumo de estos. Óscar González. La Patronal de Pescaderías de España calcula que la eliminación del IVA de los productos pesqueros podría suponer un aumento del consumo de pescado de 100 millones de kilos. La Patronal de las Pescaderías calcula que la eliminación de estos productos supondría este aumento del consumo y además se trataría de un consumo saludable que tendría que disfrutar de una fiscalidad mucho más acórdica al producto que se trata. Y para hablar de ello está con nosotros la directora general de la Patronal de Pescaderías Españolas de FEDE Pesca, Luisa Álvarez Blanco. Luisa, gracias por estar aquí en Españoles de la Mar. Gracias a vosotros por darnos voz. Bueno, ustedes han hecho un estudio muy pormenorizado precisamente de este hecho de la eliminación del IVA. Bueno, ¿cómo ha sido este estudio? Sí, nosotros hemos cogido los datos del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, son datos que están en su web, y hemos hecho un cálculo de cuánto supone el 10%, que es el tipo impositivo que pagamos los españoles cada vez que compramos productos pesqueros, que supone ese 10% del total del gasto de los españoles en productos pesqueros en hogares. Y después hemos cogido esa cantidad y la hemos dividido entre el precio medio de los productos pesqueros. Y nos salen aproximadamente 89 millones de kilos de productos pesqueros que podríamos comprar los españoles si nos dejaran ese presupuesto libre. Y hemos calculado un poco más, porque cuando tú lanzas un mensaje tan potente de eliminar el IVA de un alimento básico y saludable, entendemos que esto tendría también un impacto promocional en el consumo de los productos pesqueros. Bueno, lo cierto y verdad es que no cae duda que sí, que aumentaría el consumo de pescado, que por otra parte en los últimos años ha disminuido. Se calcula que se han perdido 8 kilos de consumo por persona en los hogares españoles en los últimos 10 años, ¿no? Así es. Llevamos años alertando de este descenso de consumo. Desde Fede Pesca llevamos más de 15 años pidiendo la reducción o eliminación del tipo impositivo del IVA porque vamos observando cómo se pierde el consumo de estos alimentos, los productos pesqueros, imprescindibles para la salud. Y vemos cómo perdemos nuestra fabulosa dieta que nos ha hecho de los más longevos del mundo y con mayor calidad de vida y no se toman medidas para tratar de frenar este deterioro en la alimentación de los españoles. Entonces, una fiscalidad saludable es fundamental para garantizar el derecho de los españoles a una alimentación saludable. Bueno, también, Luisa, vosotros habéis calculado que el impacto en las arcas del Estado de eliminar este IVA de los productos pesqueros supondría unos 886 millones de euros, ¿no? Así es. Es una cantidad que, si hablamos de presupuestos generales del Estado, es pequeña. Es una cantidad que, además, ayudaría a prevenir las enfermedades relacionadas con una mala alimentación. Está demostrado que por cada euro invertido en prevención se ahorran seis euros. Nosotros pensamos que el gobierno debe de ayudar a los españoles a prevenir unas enfermedades derivadas de una mala alimentación que suponen ya ni más ni menos que el 20% del gasto público de la sanidad española. Más de 14.000 millones de euros al año, con lo cual nos parece una inversión pequeña para el retorno que va a tener. Sí, porque también habláis que España es el cuarto país de Europa con un mayor porcentaje de niños obesos, una tasa ni más ni menos del 19%, y niños con sobrepeso y obesidad, pues una tasa del 42%, estamos hablando, ¿no? Sí, sí, son datos de los propios ministerios, son datos del plan Aladín. El propio ministerio maneja un plan que se llama En Plan Bien para tratar de revertir esta situación y se recoge la posibilidad de una fiscalidad saludable y cada vez comemos peor y entonces cada vez vamos a tener una salud más sometida a enfermedades crónicas como pueden ser la diabetes, la tensión, la obesidad, y tenemos que hacer algo, tenemos que luchar por preservar esta dieta que nos ha hecho saludables, que nos hace vivir mejor, más contentos, y además es que el pescado está buenísimo, es fácil, es sencillo, asequible, tenemos que ponerlo al alcance de todos los españoles y especialmente de las familias vulnerables que son las que menos pescado comen. Bueno, desde la Patrona de las Pescaderías aquí en España, vosotros también en este estudio creo que lo veis un poco también, bueno, pormenorizado por especies, ¿no? ¿Cuáles serían las especies que más consumiríamos en el caso de que se desaparezca esta ida? Pues hemos hecho lo mismo, hemos cogido los datos del propio Ministerio del importe que nos gastamos los españoles, pues por ejemplo en la merluza, hemos calculado el 10% de IVA, lo hemos dividido por el precio medio de, por ejemplo, en este caso la merluza, y nos permitiría comernos más de 5 millones de kilos de merluza al año, y así lo hemos ido haciendo con todas las especies. También recordar que se tiene la falsa percepción de que el pescado es caro y tú coges los precios medios de los productos pesqueros y bueno, pues tenemos productos para todos los bolsillos, para todos los gustos, asequibles, y además el pescado se ha comportado muy bien durante esta espiral inflaccionista y precisamente ha sido de los alimentos que menos ha subido, entonces precisamente ahora es cuando tenemos que comer más pescado porque no ha sufrido tanto aumento de precio. Bueno, y además de este problema que tanto tiempo lleváis demandando, me imagino que la patronal de las pescaderías pondrá encima de la mesa otras cuestiones quizás derivadas de la situación coyuntural un poco de la economía mundial, me imagino que las cadenas de logística también estarán siendo afectadas por las guerras que están sucediendo, sobre todo para aquellos productos importados, ¿no? Sí, bueno, esta situación que estamos desgraciadas, la situación que estamos viviendo a nivel mundial al final repercute en la economía de todos los planetas, de todo el planeta, perdón, y por supuesto no va a ayudar a que la economía funcione mejor. Nosotros llevamos arrastrando una situación muy mala que comenzó después del COVID, con la huelga del transporte, luego saltó la guerra de Ucrania, ahora la situación que tenemos a nivel mundial en Israel y bueno, pues lo único que podemos desear por el bien de las personas afectadas y de todos es que se resuelva cuanto antes porque al final todo tiene un impacto en la cadena alimenticia. Luisa, como directora general de las pescaderías en España, ¿cómo está la situación de estos, bueno, me imagino que es mucho al detalle, al retail, esta es la mayor parte de las, me imagino, en los mercados, en las plazas de abastos de toda España, ¿cómo está la situación de estas pescaderías que van desapareciendo, aumentan, crees que, bueno, se mantienen, ¿cómo ves tú la salud de vuestro sector? Bueno, estamos sufriendo muchísimo, estamos sufriendo muchísimo porque como comentaba antes la rentabilidad está muy ajustada porque no se puede subir el precio y no se puede repercutir toda la enorme subida de costes que hemos tenido, hay que tener en cuenta que las pescaderías tienen equipos de frío, por tanto la electricidad se ha duplicado la factura, trabajamos todos con furgonetas profesionales para acudir a abastecernos, la gasolina también, sabemos todo cómo está, ha subido los costes también de personal, todo sube y no se ha podido repercutir al precio, la rentabilidad está muy afectada y tenemos un gran problema también de relevo generacional, en los últimos 15 años hemos perdido un tercio de las pescaderías en España, éramos más de 15.000 y hoy estamos en menos de 9.500 y es muy importante preservar este formato comercial tradicional especializado porque es garante de nuestra dieta, cuando vamos a una pescadería especializada adquirimos un 25% más de producto que cuando vamos a otro formato comercial y está demostrado que a mayor cantidad de comercio especializado en productos frescos mejor es la dieta de los ciudadanos, entonces creo que es un hecho diferencial de España nuestra red de pescaderías tradicionales y deberíamos de cuidarla más. Porque bueno, la capacidad de que estas grandes superficies de la alimentación pues bueno, harán mella en esta situación, ¿no? Sí, al final pues bueno es un formato comercial donde tienes todo tipo de productos, el pescado es un producto que obliga por decirlo así al cliente a ir a la tienda, entonces ellos tratan de ajustar mucho el precio en este producto para intentar ganar en otros productos pues como puede hacer el aceite, la leche, cosa que nosotros no podemos hacer y luego hay que recordar que las grandes empresas necesitan una estabilidad en el abastecimiento que sea muy homogéneo y entonces también van vendiendo menos especies, van introduciendo especies que les son más cómodos a ellos para el abastecimiento, vamos perdiendo la riqueza de especies, vamos perdiendo ese carácter que hemos tenido en España de que es el mercado con mayor variedad, nosotros apostamos mucho por el producto local, de temporada, de nuestras costas, entonces creo que apostar por el comercio especializado es hacer una apuesta por un consumo más responsable. Bueno, pues estaremos pendientes de lo que ocurra con esta petición. Luisa Álvarez Blanco, directora general de Fede Pesca, muchísimas gracias por haber estado aquí en España, Muchísimas gracias a vosotros por ser la voz del sector también.